Cuando entrevistaban tanto a mis hijos como a otros niños que eran bachilleres a los 12, 13 años que hablaban para ellos como si fueran niños genios, les decía no. En el mundo, el desaprovechamiento del potencial cerebral comienza por los currículos que enfatizan la lectura a los 7 años en pleno siglo XXI, en pleno siglo del estudio del cerebro, seguimos utilizando los mismos métodos obsoletos que se utilizaban en el siglo XVII. Bueno, esto es lo más importante, entender que todo niño es una potencia cerebral, es un niño que se le puede exigir lo que se dice. Ustedes vieron los jovencitos que bailan, los jovencitos que igualmente, el niño de 13 años que le disparó un ministro, el niño, sí, es la capacidad de que es capaz un niño. No podemos seguir echándose gran potencial cerebral que ellos tienen. Mozart nunca hubiese sido Mozart si su padre no hubiese sido Leopold Mozart, maestro de maestros, autor de la sinfonía y los juguetes, de la carabela y el niño. Su madre, la única mujer escritora de música en Europa en ese momento. Su casa en Salzburgo, el centro de músicos de Viena. Imagínense la estimulación temprana que el bebé recibió, empezando porque su padre Leopold Mozart fue el creador de la silla Mozart que le permite al niño no estar colgado del piano como en todas las casas, sino que creó una silla que le permitía estar, una silla alta que le permitía estar sobre las teclas. Sí, y claro, por supuesto que era uno de los 15, somos 8 mil millones de habitantes en el mundo y uno de cada 15 tiene oído absoluto. Por supuesto, Mozart lo tendría como lo tienen muchos niños que ustedes ven hoy por internet. Sí, yo tuve uno que es hijo o es hijo de la empleada de mi casa y lo llevé a la Universidad Nacional cuando vi que yo estaba tocando y él me ayudaba. Bueno, yo me quedé mirándolo y el alemán me dijo, señora, su hijo tiene oído absoluto. Yo dije, ¿qué tengo que hacer? Hoy es un doctor, profesor de una universidad norteamericana en Houston y pues como ellos, más en la costa conocemos a esos niños de oído absoluto, pero que no han tenido escuela de voz ni conservatorio y son silvestres. Ustedes bien los conocen, todos estos directores de música maravillosos. Entonces, es entender que es el aprovechamiento del potencial humano de los niños lo que tenemos que saber. Les quiero participar de esta entrevista que, como les digo, cuando uno le dice al periodista, pero mire, todo lo que yo he hecho es demostrar que no hay niños genios, sino niños aprovechados desde una edad temprana y que todos los niños nacen con el gran potencial cerebral. Que se aproveche o no, es un problema de la cultura, del medio, bueno, de tantos factores, hasta de la genética. Entonces, ustedes van a ver, ¿qué dice el periodista? El periodista dice, no, es que ese es el gancho. Maestra de pequeños genios. Los cinco hijos de Magdalena Granés ya sabían leer y escribir a los cuatro años. A los doce eran bachilleres. A los dieciocho tenían título universitario. Y antes de los veintiuno, posgrados en el exterior. Magdalena es ingeniera eléctrica, biomédica, con magistería en ingeniería eléctrica. Consuelo, médico cirujano, microbióloga, con maestría en gerencia educativa. Juanita, odontóloga, con especialización en odontología pediátrica. Francisco, ingeniero electrónico, con especialización en docencia universitaria. Y José, tiene estudios de antropología y es administrador de empresas y Strategic Financial Analysis. En el 2003, ellos fundaron en Bogotá el Colegio Calatrava con el método con el que fueron educados. Desde ese momento, el colegio ha figurado entre las diez mejores instituciones educativas del país. La historia comenzó en 1968, cuando Magdalena terminó de estudiar en el bachillerato de la Universidad Pedagógica. Ya hacía seis años que realizaba voluntariado con las hermanas de la Comunidad de la Sabiduría en un centro de invidentes y sordos. En ese trabajo descubrí mi vocación de educadora, recuerda. Esa experiencia me permitió preguntarme por qué había un sistema de enseñanza igual para todos si cada persona era diferente. Primero, los libros. Cuando cumplió 14 años, fundó, en un trolebus de la vieja Bogotá, el primer centro de enseñanza para niños con dificultades de aprendizaje. Hablé con el gerente de las empresas de trole buses y me lo vendió muy barato. Este se convirtió en una escuela de braille para invidentes. Las docentes eran jóvenes scouts. En 1979, luego de haber estudiado física en Berkeley, California, y de devorarse las obras de pedagogos como Maria Montessori, Vygotsky, Ibuka, Braselton, Mialaret, Skull, Com, Lips y Cho, entre otros, empezó a aplicar su propio método de enseñanza con sus tres primeras hijas y otros niños. Les enseñó a leer, escribir, calcular, jugar ajedrez e interpretar un instrumento musical. Lo que buscaba con esas actividades era ejercitarles su incipiente red neuronal para que la información que recibían se transformara en conocimiento, cuenta Magdalena. Y creo que lo conseguí. Hoy sus hijos también hablan francés, inglés, tocan instrumentos musicales, hacen teatro y practican deportes. A principios de 1976, Magdalena viajó a Montería a hacer trabajo social y político y a enseñar en la universidad, y descubrió que estaba todo por hacer, que el terreno era propicio para aplicar el mismo método que había aplicado con sus hijos. Entonces, fundó el primer colegio de enseñanza precoz que hubo en Colombia e hizo dos cartillas. Mi primer libro de lectura, para niños de entre 6 y 24 meses, y Mi alegridad de aprender, para pequeños entre 25 y 36 meses. Y fue también en Montería donde su familia empezó a ser conocida como los Ingles, en alusión a la famosa serie norteamericana de televisión, porque eran muy unidos y a pesar de los pocos recursos, eran muy creativos. La gente se sorprendía porque no teníamos muebles y nuestro comedor y estudio eran varias puertas, cuenta Magdalena. Para nosotros eso era lo de menos. Lo que nos importaba de verdad eran las 20 cajas de libros que teníamos. Además de sus hijos, hoy más de 80.000 niños, jóvenes y adultos se han beneficiado con el método. El secreto del método de Magdalena está en la estimulación temprana, pues numerosos estudios científicos indican que hasta los 5 años una persona aprende en forma intensa lo que le enseñan. Después de esa edad, el cerebro va perdiendo su plasticidad en forma progresiva y el aprendizaje se hace más lento. Si el cerebro no es estimulado, las capacidades excepcionales se debilitan, explica Magdalena. En la práctica, lo que no se usa se atrofia. Esto mismo ocurre con la no enseñanza de idiomas extranjeras. El método es aplicado hoy en seis colegios del país, como el Colegio Calatrava de Bogotá, ciudad donde hoy vive Magdalena. Y aunque muchos piensan que el aprendizaje temprano le roba a los niños parte de su vida infantil, Magdalena los contradice en forma enfática. El conocimiento es un goce y no traumatiza ni envejece. Además, cuando uno conoce es más feliz porque se hace dueño de su propio porvenir. Para Magdalena lo más importante es el conocimiento representado en el arte, la música, las humanidades, las ciencias naturales, la nanotecnología y mientras escuchábamos las variaciones de Goldberg de Bach, interpretadas por Gengold, decía en forma irónica que en Colombia hay gente tan pobre, tan pobre que solo tiene dinero. Ella dice que sus hijos y sus alumnos no son genios en el sentido de que tienen un coeficiente intelectual muy alto, sino porque al haber tenido la oportunidad de una enseñanza precoz que les estimuló sus talentos, han puesto su conocimiento al servicio de los demás para devolver parte de lo que han recibido, educando nuevas generaciones. Bueno, las redes sociales, después de varias entrevistas que han hecho a mis hijos, mucha gente comenta, uy, tanto que estudiaron y son profesores. Por eso mismo. Bueno, aquí estamos viendo la foto del gran científico Michio Kaku, el doctor en física de Berkeley y de Harvard. Nos acompañó hace un mes el desierto de la Tatacoa para observar el eclipse de luna. Él ha escrito muchos libros y entre ellos un libro de la física del futuro, en donde cuenta cómo Robert Lanza fue un biólogo que investigó la biotecnología y le dio un vuelco a la biología molecular cuando estaba apenas en el noveno grado de bachillerato y apoyado por dos nobeles de MIT, logró clonar un pollo antes de terminar el bachillerato e igualmente en el 2008 logró clonar un banten en una vaca. Él trabajó en ingeniería de tejidos para crear tiendas de órganos nuevos. Eso es lo importante de saber en qué consiste la clonación. No es ahí que la ovejita tal cosa. No, es porque esto nos permitirá, o ya hay órganos que se han reproducido solamente con la célula madre y nos permitirá sustituir órganos enfermos nuestros, sí, y desgastados que hayan sido creados con nuestras propias células. Él formó parte del equipo que creó un embrión humano y además ayudó en la investigación oculta dentro de nuestro ADN. La historia de la medicina está viviendo su tercera etapa. La medicina molecular se inició con el físico Francis Crick, inspirado en Schrodinger, que trabajó con James Watson para demostrar que el ADN era la molécula fabulosa, 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 donde se codificaba la vida. Lanza también participó en estas investigaciones. Ellos estructuraron el ADN, que resultó ser una doble hélice con una extensión de 90 centímetros y una secuencia de 3 mil millones de ácidos nucleicos que contiene el código. La genética molecular avanzó y permitió que este equipo pudiera hallar en el año 2003 la secuencia de los genes del cuerpo humano. Por esta razón, desde el 2020, todos los habitantes de este planeta pueden tener su genoma personalizado en un chip, como lo tienen todos estos científicos ahora colgados. Bueno, dos de mis cinco hijos lo tienen, pero no todos. Porque ese es el ideal, lograr que todos lo podamos estudiar. ¿Para qué? Para conocer las posibles enfermedades prevenibles y curables. Es para eso. Pero nuestro sueño es que esto llegue a masificarse y a darse a través de los servicios de salud del mundo. Sí, Michio Kaku, su madre murió de Alzheimer, él se mandó a hacer el estudio en Mesia. Yo tenía un temor de que de pronto yo tuviera ese gen. Y su compañero, el padre del investigador compañero de él, murió del corazón. Los dos se mandaron a hacer el estudio del genoma humano. El de Michio salió negativo, pero el del compañero salió positivo. Entonces, ¿qué pasó? Pues le están tratando. Inmediatamente se está tratando. De eso se trata. De tener una mejor vida y de una medicina preventiva que nosotros no conocemos. También ellos están estudiando el acortamiento de los terómenos, que es la causa molecular del envejecimiento. Toda la parte genética es una maravilla cómo está avanzando. Y es que en los genomas personales podemos encontrar la información escrita sobre la migración de nuestros antepasados. Es como un mapa de viajes que está grabado en nuestra saliva y en nuestra sangre. Los genes mitocondriales y el cromosoma nos contarán el rastro de sus pasos. Y nos sorprenderá saber la mezcla de razas que tenemos, nuestras diferentes procedencias. De dónde venimos, de qué continente. Así como también, ¿qué podremos estar emparentados con el exguerrillero, con el exparamilitar? Y entonces, ¿por qué no nos sentimos felices con nuestra riqueza étnica? Es importante comprender y reflexionar sobre nuestra igualdad molecular para tener un enfoque profundo sobre la inclusión y el respeto a los demás. Nuestros niños y jóvenes deben aprender a valorar la diferencia. ¿La ciencia qué es? La ciencia es más que un cuerpo de conocimiento, es una manera de pensar. Ustedes escuchan hablar a una persona que le gusta la ciencia y se da cuenta si de verdad es científica, si de verdad es por la forma de hablar, porque ese es un cuerpo de emociones. El científico Carl Sagan, ustedes seguramente vieron Cosmos y conocen ese gran legado que nos dejó este científico, entre ellos su libro El Mundo y sus Demonios, el último libro que escribe él en el 96, antes de morir de mieloma múltiple, de cáncer. Decía, la moraleja más clara es que el estudio y el conocimiento, no solo de la ciencia, sino de cualquier cosa, son imprescindibles. La incomprensión de la ciencia y la tecnología es una garantía de desastre, ya que tarde o temprano esta mezcla combustible de ignorancia y poder nos explotará en la cara. Una joven madre le pregunta a un viejo sabio, ¿a qué edad debo empezar a educar a mi hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? Y quiere el viejo. Un año, responde ella. Pues llevas un año perdido, le dice el sabio. Tenemos que confiar en la capacidad de los infantes, que son constructores maravillosos de sus propios conectomas. No podemos desarrollar esos siete primeros años de vida que son cruciales y más en el siglo XXI, que es el siglo del estudio del cerebro. No podemos seguir pensando como en 1917, que los niños deben leer y escribir a los siete años. ¿Qué pasó? Se sabe que la madurez de la corteza prefrontal en el bebé se activa desde la gestación y se estimula cuando la madre, mediante la luz, el sonido, el movimiento, que es la vida misma. La vida sin movimiento no existiría. El movimiento es algo crucial en nuestras vidas. Una vez que el niño nace, la estimulación que ayuda a la madurez de la corteza prefrontal se hace a través de los sentidos táctiles, olfativos, de temperatura y demás, que hoy ya no son cinco. Se consideran que son diez. Y es que gracias a esta estimulación temprana, el bebé no solo va desarrollando su atención y percepción, sino que tiene la capacidad de apropiarse de la lengua materna. ¿Será esto esencial para su vida futura? A los dos años, por lo general, no solamente lo habla, no solamente habla esa lengua materna, sino que hace las asociaciones donde corresponde. Ustedes ven todos los niños de habla hispana, dicen, comer, yo como. Lo aprendió desde la cuna escuchando. De pronto aparece, vamos a ver por qué, por ese conectoma que ya se descubrió, que permite aprender idiomas por imitación, por repetición. Es una cosa maravillosa. ¿Cómo vamos a desperdiciar ese potencial humano de los niños que solo mirándonos de pronto aparecen hablando una lengua materna y haciendo las acepciones donde corresponde? Sí, jugar es yo juego, comer es yo como, saber es yo sabo, claro. Todos lo dicen. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio de los estímulos tempranos, los cuales van desarrollando la formación de redes neuronales o conectomas humanos que más tarde se convertirán en su cédula de identidad de saberes. Ese va a ser el conectoma humano, ese mapa que va a tener los saberes y que nos va a permitir hablar, transmitir el conocimiento. Ya vamos a ver. Bueno, hablemos de la enseñanza precoz que implica el logro de la lectoescritura y la apropiación de conocimientos enciclopédicos, artísticos, musicales, deportivos. Bueno, el ajedrez, la matemática a una edad temprana. ¿Para qué es eso? Es solamente para estimular la capacidad de asombro del niño, para que no deje de preguntarse el cómo, cuándo y por qué de los hechos hasta obtener un criterio propio gracias a la construcción de su autonomía. Más de 383 niños de Colombia ya están haciendo sus doctorados en Colombia, en el exterior, desafortunadamente, por el bienestar, por los beneficios que se ofrecen en otras partes, en Alemania, en Francia. Hoy en día, más de 75 mil jóvenes, menores de 18 años, procedentes de 45 países, conforman los equipos de investigación de la NASA y de la Academia de Ciencias Naturales de los Estados Unidos. Ninguno de estos niños tiene un potencial cerebral diferente al de los niños que hoy están naciendo en Cartagena. Ninguno. Todos tienen ese gran potencial, pero como decimos, que ese desarrollo no es el gran potencial cerebral, depende de nosotros. Ahora, ahora veamos, vamos a entrar en ese mundo del conectoma. Como les decía, un conectoma es un mapa detallado de las conexiones entre las neuronas del cerebro. A escala microscópica, el conectoma describe la disposición de las neuronas y de la sinapsis, entre ellas en el interior, de una parte del sistema nervioso. A juicio del neurocientífico Sebastián, según quien está cartografiando o estudiando, un centímetro cúbico de cerebro desde hace 10 años. Desde hace 10 años, un centímetro cúbico. Acuérdense, el conectoma es algo vivo, cambiante, cambiante, en movimiento. Lograremos conocer el conectoma humano, lo que nos permitirá comprender nuestra identidad personal. Esta será la cédula de nuestro potencial cerebral en un futuro cercano, ya que podremos expresar nuestros saberes y predicciones mediante implantes de comunicación. Si en este momento le mostraran a un niño de 3 años que lee y escribe perfectamente y que además sabe quiénes son Giotto y Van Gogh, ¿qué diría? Diferentes estudios científicos han señalado que en los primeros años de vida los niños aprenden intensamente lo que se les enseña. La increíble historia de Magdalena Granés y el sistema de enseñanza que creó para sus cinco hijos Genio. En múltiples oportunidades se han manifestado a los periodistas que un niño que aprende a leer entre los 3 o 4 años o un joven que termina su carrera profesional antes de los 18 no es un genio, sino alguien a quien se le ha aprovechado parte de su potencial cerebral mediante la estimulación y la enseñanza temprana. Por internet encontramos docenas de ejemplos de jóvenes músicos, científicos o artistas que demuestran su talento. Uno de ellos es Jack Andraca, quien a los 16 años creó un sensor que detecta el cáncer de páncreas en 5 minutos. O la joven científica de 15 años, Hitanghali Rao, quien a los 12 inventó un dispositivo que permite detectar el plomo en el agua y poco después creó una aplicación móvil que alerta sobre el ciberacoso. Ellos están convencidos de que por medio del conocimiento pueden generar cambios sociales, científicos y tecnológicos. Todos nuestros niños tienen el mismo potencial cerebral que ellos, pero la consecución de sus logros dependerá de la forma como el conocimiento les llegue. Ninguno de nuestros niños está predestinado al fracaso y nadie puede vivir de la desesperanza de otros. Desde una edad temprana, los niños no solo se apropian de la lengua materna en forma verbal, sino que descubren que las bellas palabras que escuchan de sus padres están impresas en los libros. Por eso, los libros les atraen tanto y hasta imitan a los lectores. La lectura de un cuento engolosina a cualquier niño del mundo sin importar su estrato social. En todos los aspectos de nuestra vida, debemos tener en cuenta la forma y el contenido. Y estamos viviendo en tiempos de permanentes cambios y, sin embargo, uno se pregunta, si innovar es agilizar y actualizar los procesos, ¿por qué seguimos utilizando métodos de enseñanza de la lectura que se usaron en el siglo XVII? ¿Por qué la UNESCO dice que el 47% de la básica primaria, solo ese 47%, alcanza el logro de la lectoescritura? Algo estamos haciendo mal. La lectura es un instrumento básico y esencial que facilita y contribuye en el desarrollo de los demás aprendizajes. A los dos o tres años el niño puede sumergirse en el placer de la lectura. Esto le va a enriquecer su infancia, su imaginación, su vocabulario. A través de la lectura el niño educa su atención, construye su autonomía, su cooperación y, además, va enriqueciendo esa creatividad que tiene. Recordemos que la lectura nos transforma, incentiva el deseo del saber y nos ayuda, sobre todo, a construir los senderos por donde caminarán los demás saberes. El siglo XXI es llamado el siglo del cerebro. Eso es lo que estamos viviendo. El programa Brain Cerebro ha permitido notables avances en el estudio del órgano más desconocido que poseemos, el cerebro. Pero veamos, ¿por qué este ha sido un gran reto para la neurociencia? ¿Qué es lo que ha impedido que conozcamos ese órgano tan importante? Los investigadores del cerebro estiman en 100.000 millones el número de neuronas del ser humano al nacer y en más de 100.000.10 a la 14, el número de conexiones sinápticas entre las células para formar redes. Al comienzo, estas conexiones están uniformemente distribuidas, pero a medida que pasa el tiempo, con los procesos de aprendizaje que conllevan sensaciones, estímulos, acciones asociadas, se refuerza la sinaxis que se activa durante el proceso y ella se mantiene a largo plazo. Por eso es que decimos que el aprendizaje modela el cerebro. Es decir, que las células no solo tienen que sobrevivir y regenerarse, sino que además tienen que conectarse con el resto de ellas a redes que se expanden y cambian cada día. Es asombroso como en 1.5 kilogramos de masa nos puede caber infinitos conocimientos. Por eso decimos que el cerebro es el recipiente que entre más le eches, más le cabe. A juicio del neurocientífico Sebastián Seún, quien está tratando de cartografiar un milímetro cúbico de cerebro, lograremos conocer el conectoma humano que nos permitirá comprender cómo es nuestra identidad personal. Esto va a ser como si tuviéramos una cédula de nuestro potencial cerebral cada uno. Todo proceso de aprendizaje ya sabemos que va acompañado de un cambio en el cerebro. Por esta razón, el conocimiento de los cambios neurobiológicos que ocurren en el cerebro cuando se producen distintos procesos de aprendizaje, distintos estímulos, puede ayudar a reconocer qué tipo de aprendizajes pueden ser más eficaces para determinar habilidades o conocimientos. De eso se trata, ¿cierto?, de que podamos identificar las capacidades de los niños que los puedan llevar a desarrollar sus talentos en su juventud. La neurobiología puede considerarse por eso como uno de los fundamentos de la didáctica. Ese es el motivo por el cual ya se habla desde ahora de la neurodidáctica. Es urgente encontrar y crear métodos adecuados que nos permitan ese desarrollo en cada niño. Lo que busca Sebastián, según con el estudio de este milímetro cúbico de cerebro que posee mil millones de conexiones cerebrales y cien mil neuronas, es encontrar el conectoma humano, que es una estructura viva, escuchemos, es una estructura que cambia según las experiencias, según los estímulos, según el conocimiento y que se expande y se transforma día tras día. Cada día las conexiones van cambiando. Por eso ha sido tan importante la estimulación temprana y se debe iniciar desde la gestación. De ahí que la perspectiva de los investigadores y pedagogos sea lograr encontrar en la neurología y la neurodidáctica cómo obtener la mayor forma de estimulación para que, en los diferentes momentos de los procesos del aprendizaje, podamos estimular de la mejor manera esta construcción de redes neuronales. Sabemos que las emociones se generan en la glándula amígdala del cerebro. En el siglo pasado se nos controló con el miedo y la culpa. Ahora lo quieren hacer con la felicidad, mostrándola como algo adictivo y no como una búsqueda que se construye día a día, que se construye a lo largo de la vida. El niño debe sentir toda clase de emociones para aprender a reaccionar frente a ellas, porque esa es la forma como se fortalece. Es la forma en que enseña a su cerebro a reaccionar. Solo así puede adquirir seguridad y autocontrol. Es tan extrema la situación sobre este tema que llega a confundirse la infelicidad con el saber, puesto que algunos adultos dicen, no importa que mi niño no aprenda, a mí lo que me interesa es que sea feliz. Como si el conocimiento, tanto en los infantes como en los adultos, no representara alegría, y sobre todo, como si esto no fuera un factor crucial en la construcción de la felicidad. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, es decir, del establecimiento y de las modificaciones de las asociaciones entre neuronas, estamos recordando que es mucho mayor en la infancia que en la adultez. A partir de este conocimiento que se da a través del conectoma humano, se trata de aprovechar esa primera etapa de los infantes, tratando de que llegue a ellos la mayor cantidad de saberes en la infancia antes de los siete años. Aunque el ser humano nunca deja de aprender, después de la adolescencia el diagrama de las conexiones cerebrales queda ya, por decirlo así, estabilizado, dibujado, creado como si fuera una autopista en el cerebro, de tal manera que cualquier progreso ulterior se consigue gracias a ciertas bases que, en buena medida, ya se encuentran establecidas desde la infancia. El descubrimiento del conectoma humano hace tres años, que explica la razón por la cual los bebés se apropian de una lengua materna, que es desconocida para ellos cuando nacen, y de otros idiomas, siempre y cuando lo hagan antes de los siete años, no fue una sorpresa para los que creíamos en esto. Pero es una maravilla que a través de este descubrimiento, hoy sepamos que el cerebro tiene activado unos programas genéticos y neurológicos que permiten aprender idiomas por contagio, por repetición, por imitación, pero solamente este factor se da en determinada edad, con muy pocas excepciones en algunos adultos. En las pruebas a ver, se ha detectado repetidamente que nuestros bachilleres tienen graves falencias en lo relacionado con la comprensión lectora, por lo que resulta imposible que puedan discrepar con argumentos y mucho menos conceptualizar sin entender. Esta es una situación muy grave que aqueja tanto a Colombia como a Latinoamérica. Sin embargo, desde ese año seguimos quejándonos, pero no hemos tomado las medidas necesarias para solucionar este problema. Durante su gobierno en Estados Unidos, Bill Clinton desarrolló un programa que se llamó Head Start, cuyo objetivo era estimular la lectura desde el preescolar. Lo más importante es que se les hizo seguimiento a estos miles de niños beneficiados hasta su adultez, y los resultados fueron asombrosos. No solo porque la gran mayoría eran profesionales exitosos, sino porque eran felices con lo que hacían en su vida. Lamentablemente, ningún gobierno en Colombia ha dejado de minimizar este grave problema, pero quizás ahora lo logremos. Nuestra meta debería ser construir innovaciones que transformen por medio de la ciencia y la tecnología, la economía y el tejido social que hoy tenemos, como lo hicieron Singapur y Finlandia en menos de 15 años. La diferencia está en que son gobiernos que pudieron convencer a sus nuevas generaciones de que su destino es el conocimiento, y de que éste puede transformar y beneficiar a todos. Nuestros currículos tienen que ser armónicos e integrales de tal manera que les permitan a los estudiantes desarrollarse constructivamente según sus capacidades. Solo así podremos conocer para construir y convivir de acuerdo con nuestra creatividad. Esto será lo que nos diferenciará de los robots. Stephen Hyman, reconocido neurocientífico y ex-rector de la Universidad de Harvard, dice que los genes y el ambiente resultan ser socios inseparables en la danza de la vida. Los genes esbozan un esquema básico del cerebro gracias a la estimulación, que puede ser la luz que llega a la retina o la voz de la madre en el nervio auditivo que enciende o apaga esos genes, afilando estructuras cerebrales tanto antes como después del nacimiento. Por lo anterior, se necesita crear métodos más apropiados para las nuevas generaciones, uno de los cuales es este método que ustedes van a ver, el goce del niño lector. Este es un novedoso método lúdico didáctico en el que hemos utilizado principios de nanotecnología e interactividad. Así, se ayuda al niño a adquirir el gran logro de la lectoescritura en tan solo ocho semanas. El método está organizado en categorías que, como ustedes saben, son los temas específicos. Ellos van acompañados de un contenido que consiste en imágenes, fotografías, que permiten al cerebro apropiarse de una información de manera rápida y concreta. Todo esto va acompañado de un lápiz inteligente que lee en voz alta lo que está plasmado en el audiolibro, mientras que el niño puede ver en un televisor o en una pantalla de su computador a través de una multimedia interactiva o una USB, imágenes, textos, videos, juegos, fábulas, moralejas, cuentos, rondas en inglés y español, así como actividades en general, con miles de sonidos que los atrapan y les permiten sumergirse en el logro diario de la lectoescritura. Esto los estimula adecuada y oportunamente, además de que se trata de aprovechar parte de ese gran potencial cerebral que tiene el niño en su primera infancia. Del célebre matemático Jacob Brunosky, hemos aprendido que el hombre es único, no por su obra científica ni por su obra artística, sino porque tanto la ciencia como el arte son el punto de partida de la plasticidad del comportamiento humano. Esa es la gran responsabilidad que tenemos como padres y maestros. Tenemos que enfatizar esto, aparte del descubrimiento del conectoma humano, quisiera que nadie se fuera sin saber esa palabra que determinará nuestro futuro. No lo creemos, porque hace 10 años no creíamos que el fax iba a desaparecer. El descubrimiento del conectoma humano, que anuncia que los niños desarrollan las capacidades de aprender, por ejemplo, idiomas desde una edad temprana, es asombroso, pero no nos sorprendió a los que siempre creímos, decíamos que no se podía despreciar esa capacidad de los niños. Y hoy que se descubrió que hay un conectoma que explica cómo el cerebro tiene activados unos programas genéticos y neurológicos desde el primer momento del nacimiento del bebé que permite aprender idiomas por contagio o imitación. Pero este conectoma funciona hasta los primeros siete años. Eso es algo maravilloso. Pero claro, muchos adultos lo hacen. Muchos adultos lo pueden hacer, no muchos, pocos. Aprender siete, ocho idiomas como lo hacen los niños menores de siete años. A continuación, vamos a ver, por ejemplo, la historia de una niña rusa cuyos padres decidieron no mandarla al colegio en los primeros cinco años, sino que le contrataron profesores de los siete idiomas más hablados del mundo, más el idioma ruso. Entonces ella habla ocho idiomas, pero no es solo el caso de Vela, son muchos otros casos. ¿Cómo estás? Mi nombre es Eli. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Bela. Wow, Bela, estás muy hermosa hoy. ¿Estás buscando algo? Sí. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando mi presente. Oh, eso es genial. Bueno, te lo diré, si pasas un pequeño test, podemos ayudarte a ti encontrar tu presente, ¿ok? Ok. So over here, we're going to have a question for you. Can you read the question and then answer. Dinosaur has two rows of bunny plates that run along its back and tail. Ok, so which dinosaur is it? Stegosaurus. That's correct. Wonderful job, Bela. Wow. Ok, so now go over to the next language. Hallo Schatz, wie heißt du? Ich heiße Bela. Und ich heiße Jana. Was machst du hier? Ich suche mein Geschick. Ach so. Willst du, dass ich dir helfe? Ja. Na, dann müssen wir spielen. Spielst du mit mir? Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das sieht grün aus. Die Buchstabe O. Richtig. Sehr gut, Bela. Das war sehr gut. Machst du mir einen Knixen? Das war aber sehr schön. Ok, dann musst du zu der Frau gehen, die Spanisch spricht. Hola, Costa. Como estas hoy? Muy bien. Muy bien. Que alegre te bebe. ¿Y qué estás haciendo? Estoy buscando mi regalo. Bien, mi regalo. Te voy a ayudar. Solo si tú me cantas una canción. ¿Te sabes alguna canción? Sí. Cántala entonces. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de virulina. Y de guacamac. Chau, 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 chau. Bravo. Bravo. Bela. Ahora vea, francés. Bonjour, Bela. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je... Petit oiseau d'or et d'argent. Ta mère tapait le goût du champ pour y manger du lait cahier que les souris ont barboté pendant une heure de temps. Va-t'en. Petit oisee. Petit oisee. Petit eisele. here you. Je m'appelle 芳芳. Je me llores? Je me llores? Je me llores? Je me llores? Bien. Bien. Si me llores. Si me llores, meswaves se me llores? Me llores? ¡Gracias! 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 Tenemos muchas oportunidades. Tenemos que entender es lo que estamos diciendo, no por el hecho de que muchos jóvenes pierdan su tiempo nada más en Instagram o en las redes sociales, en todo esto que no tiene fundamento y no permite profundizar los temas. No quiere decir que no esté pasando lo que les acabo de decir. Más de 75 mil jóvenes menores de 18 años, como Jack Andraca, como Gitan Lang, que es la carátula de la revista Time de la semana antepasada. Son niños que están creando sensores para determinar enfermedades, creando plantas energéticas con basura en el Congo. Lo que está pasando es maravilloso, pero no podemos generalizar y dejar que los chicos no confiar en ellos y decir, es que ahora son así. No, hay que orientarlos y darles un currículo realmente que les permite entender que el conocimiento paga. El proceso cerebral asociado al aprendizaje de acciones físicas o mentales, o sea, hábitos, rutinas y reconocimiento de acciones y destrezas físicas y académicas, incluso procesos más complejos de comprensión consiste básicamente en estimular, estabilizar y darle permanencia a las actividades sincronizadas de ciertas redes neuronales. Mis antecesores, todos mencionaron este tema desde la doctora Nina en adelante, todos. Para estabilizar estos estímulos se requiere una frecuencia y una repetición que se logran a través de los ejercicios y la resolución de problemas. Adicionalmente, variaciones en las acciones de los procesos implicarían un incremento en la complejidad de las redes neuronales involucradas. Es por eso que las tareas son tan importantes, porque es estabilizar, repetir, porque es la forma en que el cerebro va acumulando la información. Sí, aunque tengamos hoy, desconocemos tantas cosas como saber en dónde guardamos los recuerdos, en qué parte del cerebro, porque es el órgano más desconocido y el más importante. Por ejemplo, la música, el ajedrez, el ajedrez le da una gran lógica a los niños. El ajedrez debería ser un área obligatoria en todos los preescolares, igual que la matemática, pero la matemática por concepto. Es decir, miremos este videíto. De vuelta, de vuelta. Ahí. ¿Listos? Vamos a ver puntos de matemática. 18, 23, 25, 22, 19. ¡Bravo! ¡Muy bien! Y ahora, vamos a ver unas sumas. ¿Están listos? 6. 6 más 1 es igual a 7. 5 más 10 es igual a 15. Y ahora, 4 más 9, ¿a qué será igual? ¿A 13 o a 17? ¿Quién quiere decir que es a 13? ¡A 13! ¡Muy bien! ¡Bravo! La diferencia de enseñar signos. Aquí se enseñan solo números, la cantidad, que son 4. ¿Qué es 4? 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, más 1, 4, 2 veces 2. ¿Cuántos grupos de 2 puedo hacer con 4? El niño debería salir del preescolar, sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Dice, ¿cómo así? Pero en esa forma de cantidad, del concepto del número. Bueno. Por ejemplo, la música, la ajedrez, la electroescriptura, las matemáticas crean claves indispensables para ayudar a construir conectomas por medio de la lógica, la concentración y la creatividad. La música fomenta la creatividad, estimula la imaginación infantil y les recuerda al niño que no está solo. Aprender a tocar un instrumento musical y educar la voz, que es un instrumento emocional, una herramienta emocional. La voz, desde la infancia, son aspectos cruciales en el proceso de formación de la sensibilidad y la personalidad del niño. Cuando un niño interpreta un violín, por ejemplo, este no solo le estimula el cerebro con sus agudas frecuencias y contribuye a su desarrollo cognitivo, sino que también le permite construir puentes con los demás. Por eso se dice que un instrumento musical es una herramienta de comunicación. El maestro José Antonio Bravo afirmaba que la pobreza material es superada por la riqueza espiritual que aporta la música. La música siembra valores en el corazón del niño, pues le enseña a apreciar lo bello, lo noble, y esto lo llevará a los principios éticos que regirán su conducta. Decía el maestro, de una cosa hay que estar seguros. Un niño que tocó un instrumento musical nunca tocará un arma. Miremos, por ejemplo, en la parte de lo que se llaman los aprendizajes transversales, las diferencias que tenemos. En varias conferencias ya la gente ha construido en Bogotá esto que van a ver, las bicicletas sin pedales. Los próximos grandes ciclistas británicos podrían ser estos. Todos están en busca de la corona en esta competencia anual de ciclismo en bicicletas sin pedales. El objetivo es desarrollar su equilibrio a una edad temprana, en aparatos sin estabilizadores y a veces hasta sin frenos. No se requiere experiencia y la única regla para participar es cumplir con el límite de edad. Los competidores oscilan entre los dos y los cinco años. Ante las críticas, los organizadores aseguran que nunca se es demasiado pequeño para competir. La competencia es importante, pero se trata más de divertirse y no de obtener un resultado. Aprenden a girar y a manejar la bicicleta antes que a pedalear, lo que es una mejor manera de hacerlo. El ganador además representa al país en la final en Florida. Aunque estos participantes están dispuestos a reponerse de las caídas, no parecen tan dispuestos a enfrentar la fama ni a las cámaras. En materia de aprendizaje no hay que olvidar que el ser humano nunca deja de aprender. Siempre y cuando se tenga en cuenta que la vida es movimiento y cambio, por esta razón no basta con transmitir conocimientos, sino que debemos ser inspiradores y formadores de individuos capaces de enfrentar los retos de la sociedad moderna. Para mí, aprender significa seguir caminos propios de estudiar y explorar algo. El mejor ejemplo de que el ser humano nunca deja de aprender es Rita Levi Montalcini, esta neurocientífica italiana, seguía aprendiendo a los 103 años de edad en el 2012. Decía que había perdido su capacidad de predicción, pero no la del aprendizaje. Fue premio Nobel en 1986 cuando descubrió cómo crecen y se renuevan las células nerviosas. Celebró sus 100 años en el 2009 cuando lanzó su libro El Hace en la Manga. Así las cosas podemos observar cómo desde hace más de una década los premios Nobel de Ciencias se han otorgado a un dúo conformado por una persona mayor y una persona joven. En este orden de ideas podemos concluir que los métodos educativos deben servir para acortar las distancias entre lo que los estudiantes aprenden hoy y las realidades tecnológico-científicas que enfrentarán mañana. Por eso es que los invito a crear métodos innovadores, empezando por la lectoescritura. En mi casa hay una floreta con muchos gladiolos, bieletas, violetas y rojos. Educar la atención y la concentración durante periodos cada vez más largos de tiempo es clave para estabilizar los conocimientos. Hay que tener en cuenta que así como cada persona tiene una huella, cada persona tiene un ritmo de aprendizaje diferente y una percepción diferente. Voy a terminar con esta reflexión del doctor Michio Kaku en su libro La Física del Futuro. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Magdalena. Este es el primer Congreso Internacional de Neuroaprendizaje 2023 que aporta a los instructores los conocimientos obtenidos a través de la neurociencia y pueden ofrecer a los instructores de la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono una comprensión más profunda de cómo ser efectivos en su práctica profesional y cómo superar los desafíos que puedan enfrentar al incorporar enfoques basados en neurociencia y la planificación y diseño curricular. Son algunos de los objetivos que hemos trazado en este primer Congreso Internacional de Neuroaprendizaje. Bien, tenemos aquí, nos informan en el chat, nos informan en el chat diferente. ...Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Guaynía. Qué bien de Guaynía, estamos conectados con Guaynía. Ay, mire, del Balcón Cultural de Colombia, nada más que allá donde comienza Colombia, precisamente en el sur, San Juan de Pasto. Miren, nos están diciendo que San Juan de Pasto. Perfecto, muchísimas gracias a San Juan de Pasto. Bien, señoras y señores, continuamos con este evento, con estos conferencistas. Colombia, potencia de la vida.